Hola amigos, bienvenidos a Muy Simple Tarot. Este es el pronóstico de amor y de relación de pareja para la mujer libre en pareja en diciembre de 2017. Entonces, ¿cuál es el pronóstico de amor y de relación de pareja para la mujer libre en diciembre? ¿Cuál es el pronóstico de amor y de relación de pareja para la mujer libre en diciembre? ¿Cuál es el pronóstico de amor y de relación de pareja para la mujer libre en diciembre? Hice una falda deshuesada a la parrilla. ¡Qué bueno que estaba! Realmente buenísimo. Ahora me tomo un trago de té. Entonces, ¿cuál es el pronóstico de amor y de relación de pareja para la mujer libre en pareja en diciembre de 2017? La verdad, un espectáculo de la carne. Muy, pero muy bueno. Siete de basto. Hay veces que me... Hay suscriptoras que me ponen todo negativo. Bueno, es lo que sale. Por lo general, por lo general, te digo, de los doce signos, siempre, desde que estoy en esto, ahora un año y pico, de los doce signos, ocho en el mes, ocho están para atrás. Siempre, de los doce signos, en cuestiones amorosas, ponele cuatro están muy mal, cuatro están regular a mal. Y, por los cuatro que quedan, hay dos que están muy bien y hay dos que están ahí normal, de normal a bien. Pero, por lo general, lo que predomina es... Al menos, porque los videos, según la ley de atracción, el que mira un video así de pronóstico del amor, es porque en las cuestiones amorosas no está bien, o tiene dudas, o tiene inquietudes. Por eso sale de esa manera. El que está todo fantástico es raro que mire un video de pronóstico de amor. Mujer libre en pareja. Se da una situación parecida a, en cierto aspecto, a la mujer virgo en pareja. Fíjate. Te está hablando. Por un lado, con tu pareja está todo mal. Hay discordia, hay enfrentamientos. Siete de bastos invertidos. Sin embargo, diez de bastos. Vos tenés los objetivos claros de cómo son las cosas. Vos tenés los objetivos claros de las limitaciones que hay en tu pareja. Y es como que estás buscando la verdad. Pero la verdad en vos misma. Te sentís muy insegura. La carta del loco invertido. Porque a su vez, a su vez, es como que te estás comunicando con alguien. La carta del caballo de copas. Estás queriendo hacer un acercamiento amoroso con alguien. La carta de la montaña invertida. Nos habla que hay un acercamiento. Que hay libertad de acción en vos. Pero a su vez, es como que se cierran los caminos. Los caminos se cierran. Fíjate que acá, la carta de la emperatriz nos habla de la buena amante. Nos habla de la inteligencia, de la creatividad. Esto es... Esta carta te está representando a vos. Te ve como una buena amante, como una mujer productiva, como una mujer inteligente y creativa. Dice la carta de la emperatriz. Es por eso, por esta inteligencia que tenés y esta creatividad, es que tenés los objetivos claros. Sabés en parte a qué se debe en toda esta discordia, estos enfrentamientos dentro de la pareja. Y esto se debe en parte a tu inseguridad. Porque se ve que te estás queriendo comunicar con alguien de forma romántica. De tu parte está toda la libertad de acción. Lo querés lograr. Pero bueno, en alguna parte el camino se te cierra y no podés continuar con esto. De ahí deviene... Y repito, no va a ser para todas las mujeres Libra. Pero de ahí deviene estos enfrentamientos. Y vos lo sabes muy bien. Te está diciendo, tenés mucha claridad. Bien. Entonces, pronóstico de amor y de relación de pareja para la mujer Libra. Te querés acercar de tu parte, te querés acercar a una persona. Y vos de tu parte tenés toda la libertad de acción. Pero por algún motivo se te cierran los caminos. Y no podés tomar esa decisión. Entonces, pronóstico de amor y de relación de pareja. Para la mujer Libra. En diciembre de 2017. ¿Cuál es el pronóstico de amor y de relación de pareja? Para la mujer Libra. En diciembre de 2017. Cuando me refiero a pareja, no solamente es marido o esposo, puede ser amante, novio. Pronóstico de amor y de relación de pareja para la mujer Libra. En diciembre. En diciembre. En diciembre de 2017. Bien. Entonces, ¿cuál es el pronóstico de amor y de relación de pareja para la mujer Libra en pareja? En diciembre de 2017. ¿Cómo está esto, che? Arriba del 7 ves la iniciativa. Nos habla de poder. Sí. Y, a ver. No sé si esta relación hace poco la empezaste. Cuando nos habla de nuevo comienzo. La carta de la casa. Desencuentro. Sí. Porque, aparte, es como una relación muy trabajosa. Muy, como que te produce agotamiento. Dice el 10 de bastos. Empezaste algo para que te dé cierta seguridad. Empezaste esto de que te da intimidad, seguridad, la carta a la casa. Pero hay desencuentros, ¿eh? Estancamiento. Esto de sentirte atada. Reina de copas invertida. Bueno, te está diciendo que seas muy cautelosa, ¿eh? Porque hay mucha ansiedad. La carta a la lechuza y el 9 de copas invertido. Bueno, nos habla del engaño, ¿eh? Pareciera ser como que estás desconforme con esta relación que tenés. Te gustaría, sí, tener otra relación. Por eso acá nos habla de engaño. Pero, bueno, las cosas no se dan. Las cosas no se dan. Por algún motivo se cierran los caminos. Y por eso tenés que ser muy, pero muy cautelosa. Es como que tenés que investigar más este tema de por qué se están cerrando acá estos caminos. Y si tenés posibilidades de que este acercamiento amoroso, caballo de bastos, se pueda concretar. Entonces, mujer libra en pareja. Diciembre es un mes donde están mostrando las cartas. Voy por libra, me quedan cuatro más. Como que, y más se dan en las, todavía no he hecho las de hombres. Pero como que las mujeres están, no sé, llega a fin de año. Y al menos las casadas parecieran estar, en general, no sé si es porque llega a fin de año y están cansados o qué. Como que también se cansan de su pareja. No sé, es como una sensación. Mujer libra. Entonces, ¿cuál es el pronóstico de amor y de relación de pareja para la mujer libra en pareja en diciembre de 2017? ¿Cuál es el pronóstico de amor y de relación de pareja para la mujer libra en pareja en diciembre de 2017? Ahí va. Uy, se largó con todo. Esta madre. Acá la provincia de Buenos Aires, en parte, está inundada. Tanta lluvia. Bien. Entonces, ¿cuál es el pronóstico de amor y de relación de pareja para la mujer libra en pareja en diciembre de 2017? Arriba del As de Bastos, tenemos el 5 de Bastos, que nos habla de estrategia. Y es esto de que por un lado tiene claro que todo está mal con su pareja y por el otro lado como que se quiere acercar a otro hombre, a otra relación, pero los caminos están obstaculizados. Acá aparece un hombre menor de 35 años, pelo castaño claro, rubio, de cáncer escorpio o piscis. Y la infidelidad también puede estar, de este hombre también puede haber infidelidad. Fíjate, ruptura temporal, 5 de Bastos, aparece el hombre, infidelidad, estancamiento. Y acá aparece otro hombre, mayor de 35 años, pelo negro castaño oscuro, de Aries, Leo o Sagitario. Sí, el acercamiento amoroso, pero que como que está estancada la cosa, como que no, no, por eso están cerrados los caminos, la carta de los caminos invertida. Sentirse atada, con este hombre querés tener una aventura. Pero bueno, no se puede. Problemas, 8 de Oros. Tristeza, desilusión, sí. Fíjate que el 9 de copas invertido nos habla de descartar opiniones de otros. Es como que tal vez este otro hombre te está diciendo para tener algo, pero es como que está siendo cautelosa y por eso se cierran los caminos. No sé, es como que todavía no querés largar a este otro. Bien, bien. Entonces, mujer libra en pareja. Bueno, la situación de pareja viene bastante brava. Nos habla del 7 de bastos, de guerra, de discordia, de peleas. En esta pareja que la carta de las de bastos es una nueva iniciativa. No hace mucho empezaste con esto. Pero ya nos habla el 5 de bastos, que en un principio fue un éxito, pero es como que ya hay como pequeñas rupturas dentro de la pareja. Vos tenés los objetivos muy claros, 10 de bastos. Esta es una relación muy trabajosa, que te causa agotamiento. Ves con claridad que esta relación es de esa manera, muy trabajosa. Te causa agotamiento. Te da, sí, cierta seguridad, cierta intimidad. Pero bueno, es trabajosa. Y acá tenemos al hombre en cuestión. Pelo, un hombre joven, menor de 35 años. Pelo castaño claro, rubio, de cáncer, escorpio o piscis. Pero realmente estás muy, pero muy insegura en esta relación. La realidad no te convence. La carta del caballero invertido. Hay muchos desencuentros. Y también hay infidelidad. Infidelidad de parte de este hombre. Y de tu parte, fíjate, caballo de copas, tenés ganas de acercarte amorosamente a otro hombre. Pero la cosa está estancada. En parte, el barco invertido nos habla que tenés ganas de acercarte a otro hombre. En parte porque sentís un tanto estancada la relación en la cual estás. Y también es como que esta aproximación hacia este otro hombre también está bastante estancada. Están los caminos cerrados, dice acá la carta de los caminos invertidos. Este otro hombre es mayor de 35 años. Pelo negro, castaño oscuro, de Aries, Leo o Sagitario. Este es un hombre más maduro y este es un hombre más joven en el que estás ahora. Bien. Es como que de tu parte hay cierta libertad de acción. Están los caminos abiertos. Como que si fuera por vos, estarían los caminos abiertos. Pero bueno, te sentís de alguna manera atada a esta relación con esta otra persona. Y por eso es como que estás siendo muy prudente. Muy pero muy prudente. Y es esta prudencia, en parte, la que te cierran los caminos. La que te imposibilita tomar decisiones. Si bien, si vos decidís, es como que tenés los caminos abiertos para empezar algo nuevo con este hombre. Es como que estás siendo muy prudente y es eso lo que te imposibilita tomar decisiones. Fíjate, la carta de la lechuza, de vuelta, la cautela, la prudencia. Y realmente, por ahí te molesta, Ocho de Oros, esto de ser tan prudente. Porque sentís como que te frena. La carta de la emperatriz nos habla de que sos una mujer productiva, buena amante. Y realmente esta relación que estás teniendo no te convence. Y te estás fijando en este otro hombre. 9 de copas. Tal vez este hombre te dice algo de tener algo con vos. Pero el 9 de copas invertido nos habla de descartar las opiniones de los demás. Y en parte es por esta cautela, por esta prudencia que estás teniendo. Y eso te causa un poco de tristeza y desilusión. Te causa tristeza y desilusión no solamente los desencuentros que tenés en la actual pareja, sino el hecho de que por prudente no avanzar en esta otra. Bueno, este es el pronóstico en diciembre. Aplicará para algunas mujeres Libra y para otras no, obviamente. Eso es todo. Por consultas personales envíame un correo a muysimpletarot.com O por Facebook. Debajo del video te dejo el link con mi Facebook personal. Si querés una lectura personalizada, que obviamente tiene un costo, me mandás un mensajito, te contesto y te cuento cómo es. Suerte. Nos estamos viendo.